Mientras que el personal de salud en los hospitales COVID del país se declara en crisis, a punto de colapsar por el trabajo que viene realizando hace varias semanas. Tras permanecer tres días en la unidad de COVID del Francisco Moscoso Puello, falleció el esposo de la doctora Huilda Merete de Fernández, del staff de médicos de este centro. La muerte por COVID de Rafael Bernardo Hernández, esposo de la oftalmóloga Merete de Fernández, llenó de pesar al personal del hospital, mientras parientes de otros pacientes ingresados en esta unidad esperan con ansias informaciones sobre sus familiares. Ayer me dijeron que estaba estable y hoy solo me dicen que está de cuidado y no me dicen nada más. En tanto que los profesionales de la salud, agrupados en Conasalud y que trabajan en las unidades de COVID, dicen estar a punto de colapsar. Es hora de que el gobierno inyecte también nuevo personal a los hospitales, porque el personal que tenemos en este momento no es suficiente para combatir al COVID-19 y a la situación que se está dando en los hospitales. Los cuidados intensivos están llenos. Los centros privados no quieren tomar pacientes con COVID-19 positivo. Explican que la situación del COVID en los hospitales del Gran Santo Domingo se está tornando insostenible para los profesionales que aquí laboran. Y en este hospital, Francisco Moscoso Pueyo, diariamente, según se confirmó, se produce entre una a dos muertes a causas del coronavirus. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.